Y por esa calle vive la cabina Y por esa calle vive la cabina Y por esa calle vive la cabina Venía y lloraba Mundo y aferra manía Teo sentimiento Venía y aguardaba Y agachaba y sonreía Pensaría que lograba yo Y gracias a los de Ruedo Desde que podía ser algún amor Mundo y aferra manía Mundo y aferra manía Te sumando la culpa Con señal de sangre Y me sacaría y delante a mí Te amando Y me sacaría y delante a mí Mundo y aferra manía Y me sacaría y delante a mí Mundo y aferra manía El sentimiento que ella bailaba Me agachaba y sonreía, pensaría que le rodaba yo Y dirás yo no le ruego, que ese tiempo ya se acabó Y dirás yo no le ruego